En una emisora de Acacias Beta, Juanita Meléndez enseña sobre el buen uso de Internet. El lanzamiento de la línea de crédito reactivación TIC. Nilsson Díaz, un profe que inspira a sus estudiantes en las carreras Steam. Liderezas del municipio de Galapa nos hablan de las ventajas de la iniciativa por TIC Mujer. Y en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, cinco tips para proteger tu identidad digital. TIC Mujer Hola, como siempre es un gusto conectarnos con ustedes para presentarles más del trabajo que viene realizando el Ministerio de las TIC para todos los colombianos. Y traerles nuevas historias de personas que viven las ideas y las desarrollan con ayuda de la tecnología. Juanita Meléndez es una llanerita que sueña y piensa en grande. Ella aprendió sobre los riesgos que existen en Internet durante las charlas lúdicas de TIC Confío de su colegio y ahora transmite su conocimiento a los habitantes de su región. Juanita Meléndez hace sus primeros pinitos en el fascinante mundo de la radio. El red permite tener expresión, saber manejar el tono de voz y mejorar en cierta parte la comunicación en el colegio. Un tema muy importante son las charlas que nos ofrece el Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones. Esta estudiante de Acacías en el departamento del Meta aprendió a sacarle provecho a las charlas lúdicas de ENTIC Confío que recibió en su colegio para enviarle un mensaje a los jóvenes de su región sobre el buen uso de Internet. Una motivación y una enseñanza a los estudiantes de cómo pueden transmitir un mensaje diferente de que el Internet no siempre tiene que ir por el lado negativo. Y cómo podemos sacarle provecho a todas las herramientas que tanto el colegio y el Internet nos dan. Ella sueña con ser comunicadora social para conocer más de cerca la vida de las personas y tener una conexión con los diferentes medios de comunicación que le apasionan. Yo les diría a todas las personas y a los jóvenes que tienen las herramientas del Internet que pueden guiarse muchísimo, ya que esto es una herramienta muy útil en todos los aspectos, tanto del colegio, personales, sociales, porque pueden lograr cambios en muchas partes en las cuales se encuentren con solo empezar un proyecto en Internet. Juanita transmite su entusiasmo con ayuda de las herramientas digitales para que cada vez más personas se atrevan a vivir sus ideas. Si no hubiese existido el tema Internet, yo creo que sería publicista o trabajaría en algún periódico local. ENTIC Confío Inspiratic, el evento de emprendimiento digital más grande de Colombia, tuvo en su primera sesión grandes noticias y speakers del más alto nivel, quienes motivaron a los participantes a pensar en grande y a luchar por sus sueños. Ustedes también pueden desarrollar ese espíritu emprendedor en las próximas sesiones. Este es un espacio que inspira y que nos inspira para hablar de tecnología, para hablar de emprendimiento y para hablar de transformación de nuestro país. Es importante que nuestros emprendedores sepan que nosotros hoy los acompañamos en sus ideas de negocio, pero hacer que esa idea de negocio se convierta en una realidad. Es un honor y realmente un gran placer poder estar aquí en Colombia hablando un poco de nuestra historia de Nubank, lo que construimos en los últimos siete años y poder estar anunciando que finalmente Nubank lanza en Colombia. Yo siento la satisfacción del deber cumplido en que hemos facilitado la llegada de este tipo de inversiones. Colombia es un país lleno de oportunidades, Colombia es un país de emprendedores y hay muchísima oportunidad de que estos emprendedores vayan y creen en empresas y solucionen problemas y creen en un impacto social enorme. Es muy importante este tipo de eventos porque visibilizan que hay empresarios y empresarias que ya están participando en el mundo tecnológico y se vuelve una referencia para personas que quieran hacerlo. Utilizando tecnología, un enfoque en las personas, una cultura empresarial excelente y realmente pensando grande con un sentimiento de urgencia grande, los emprendedores pueden crear nuevas industrias y nuevas empresas hasta sectores tan difíciles como el sector bancario. Hoy en día con la tecnología se puede emprender desde un computador, desde internet y así de hecho vas a ver que empezaron muchas de las empresas que están acá y es lanzarse, es creer en ti, es tener la ambición, el foco, la disciplina y ya eso pues empieza a fluir. Sesión 2, 15 de octubre, habilidades de emprendimiento. Inscríbete gratis en www.inspiratic.gov.co ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Las expectativas son excelentemente buenas ya que a través de eso nos podemos conectar a hacer talleres, hacer videollamadas, conectarnos con los familiares. Que la aprovechemos, que nos adueñemos porque es nuestra y es un ahorro para los padres de familia que tenemos que estar recargando y eso. Es un wifi que tiene una capacidad muy buena y es excelente para nosotros. Quiero comentarles que yo me he conectado a esta zona wifi y me ha parecido muy buena señal para comunicarse con la familia, para estar conectado en las redes sociales. Los avances de la tecnología mejoran los procesos en las diferentes áreas. En la salud, Sebastián Botero es un emprendedor de Medellín que utiliza equipos láser controlados de manera inalámbrica con celular para el tratamiento del dolor y la rehabilitación física. Fisio Láser es una red de consultorios creada hace 10 años en la ciudad de Medellín con el objetivo de ofrecer tratamientos de última tecnología, diferenciales a farmacología y al manejo tradicional que viene haciéndose normalmente. Uno de nuestros últimos equipos es el láser inalámbrico que funciona por medio de una aplicación del celular. Nos hace mucho más fácil y práctico el tratamiento para ayudarles a ustedes a brindarles una mejor calidad de vida, disminuir el dolor, inflamación o a ustedes los deportistas a que sus procesos de recuperación sean mucho más rápidos y efectivos. Esta aplicación es específicamente para el trabajo de los terapeutas o de los especialistas en salud y no para los pacientes directamente. 100% disponible para el beneficio de este usuario. Hacemos sesiones rápidas, aplicamos todos los equipos tecnológicos que tenemos. Es el consultorio que utilizan muchos deportistas que tengo como referencia y porque utilizan tecnología de punta. Que conozcan este centro de rehabilitación muscular que con nuevas tecnologías les ayuda a su pronta recuperación muscular. Toca creer en la tecnología, es una simbiosis entre la salud, el desarrollo, la tecnología para crear una nueva sociedad. Tenemos nuestras tecnologías en plataformas Android y iOS para todas las aplicaciones de celulares, pero principalmente la idea es que nosotros somos los que aplicamos la tecnología, los equipos para el beneficio del paciente. ¿Sabes qué es Fintech? Uno, es una aplicación que mide el rendimiento de los deportistas en su rutina de ejercicio. Dos, es un dispositivo que envía información codificada en un rayo de luz a través de un tubo de vidrio o plástico. Tres, es la tecnología financiera que aplica las herramientas digitales para mejorar los servicios financieros y de inversión. La respuesta en minutos. En la ciudad de Ucaramanga se hizo el lanzamiento de la línea de crédito reactivación TIC, dirigida a las MIPIMES de la industria de las tecnologías de la información para apoyarlas en su proceso de reactivación económica. MIPIMES del país, si sus negocios pertenecen a la industria TI y tienen necesidades financieras, el gobierno nacional los apoya con créditos favorables para sus necesidades de capital de trabajo. Estamos abriendo nuestra línea de crédito exclusiva para empresas de tecnología. Poder reactivar y proteger los empleos de este sector que son tan importantes en este momento. El Ministerio TIC, Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías se unieron para crear la línea reactivación TIC, una solución de crédito con respaldo de garantías para apoyarlas en el proceso de reactivación económica. Vamos a tener un alcance muy importante en el número de empresas que pueden ser beneficiadas. Son hasta 50 millones de pesos si se trata de una microempresa, hasta 400 millones de pesos si se trata de una pequeña empresa y hasta 700 millones de pesos si es una mediana empresa. Esta línea representa 94 mil millones de pesos adicionales destinados a los empresarios del sector de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Creo que será una gran noticia para el sector y que estoy seguro que gracias a la línea podrán fortalecer, generar empleo y seguir desarrollando el emprendimiento del país. Hoy en medio de esta pandemia surge una luz de esperanza, que hay luz al final del túnel y que trabajando en equipo vamos a ser capaces como país de lograr esta reactivación económica. Nosotros estamos apoyando mucho más a todo este empresariado de tecnología porque hoy el país lo requiere. Hoy este es el sector que necesita un apoyo incondicional y un aceleramiento. Pueden consultar en www.bankoldex.com para conocer las condiciones y formas de acceder. ¿Sabes qué es Fintech? Si tu respuesta fue la número 3, estás en lo correcto. La tecnología financiera utiliza de manera estratégica las herramientas digitales para mejorar, innovar y automatizar el uso de los servicios financieros. En el Ministerio TIC promovemos que las personas se atrevan a pensar diferente y se apropien de la tecnología para desempeñarse con éxito en la economía digital. Por eso puedes consultar la oferta gratuita que tenemos en apps.co para los emprendedores del país. El 5 de octubre se celebró el Día Mundial de los Docentes, unos héroes que ayudan a construir un mejor país. Así es el profe Nilsson Díaz, quien es reconocido por su valioso aporte en la enseñanza de las carreras STEM en niños, niñas y jóvenes vallocaucanos. Las carreras STEM son importantes ya que se encuentran directamente asociadas con la competitividad de un país y ya que estamos en una sociedad eminentemente tecnológica, Colombia requiere de capital humano formado para que puedan enfrentarse los desafíos globales para un desarrollo sostenible. Hemos trabajado el STEM ya sea para mejorar o reutilizar recursos de los cuales no se ha encontrado un uso. Ayuda a los jóvenes a pensar profundamente y a tener la oportunidad de convertirse en innovadores, educadores y líderes capaces de resolver problemas. Los proyectos que desarrollo con Enfoque STEAM Maker consisten en la generación de soluciones educativas a problemáticas en contexto principalmente ambientales que se encuentran alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos aprenden haciendo. Aquí para este caso transformaron en bases de límpido y lo que hicieron fue la generación de un producto, para este caso con aplicaciones en actividad física. Son el futuro y el desarrollo del país y están vinculadas a la globalización y a la sociedad del conocimiento. Además de que son claves para la innovación y la creación de empleos. Ha sido muy beneficioso esto porque me ha permitido, aunque sea con esto, crear cosas que me pueden brindar ayuda en un futuro. El Ministerio de las TIC ha generado convocatorias como Talento TI, en las cuales lo que hacen es fomentar procesos educativos condonables para potenciar carreras STEAM. Lo mejor de estudiar carreras STEAM es generar soluciones de bajo costo, vía diseño, que impacten de forma positiva en la sociedad. Estamos trayéndole los sueños a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a través de la tecnología y la conectividad. Es un honor y placer contar con la presencia de nuestra Ministra de las TIC, Karen Abudiné, y nuestra Gobernadora Elsa Noguera, ya que gracias a ella nos beneficiamos de 55 computadores que serán un pilar fundamental en nuestra institución. Desde Candelaria, Atlántico para la gente. Estamos muy contentos de estar aquí en Luruaco lanzando nuestro programa por TIC Mujer. Que nuestras mujeres sepan que las tecnologías las llevan a cumplir los sueños. El balance ha sido muy positivo. Tres municipios ayer, tres municipios hoy. Hemos estado también en corregimiento, dando las muy buenas noticias de que Atlántico quedará 100% conectado. Querida Ministra de las TIC, Karen Abudiné, le damos la bienvenida al municipio de La Belleza y a la provincia de Vélez, de nuestro bello departamento. Y es un agradecimiento que venir, conocer nuestro bello pueblo y mirar qué dificultades tenemos, la gente del campo, todos. Eso es muy bueno. Aquí estamos con ustedes apoyando. Gracias, Ministra de las TIC, por brindarme las herramientas para cumplir con mi futuro. De verdad me siento muy contenta de estar acompañando a Sucre, este municipio que hoy estamos visitando. Le vamos a dar todas nuestras evoluciones para que quede en el 70% de conectados. Nos orgullece que tenerlos acá en nuestro municipio de Sucre. Ministra Karen, muchas gracias por los computadores, para entrar a los programas. Sí que es un sufrimiento y nosotros con este anhelo de tener conocimiento. En cada rincón del país se encuentran personas extraordinarias que han aprendido usar la tecnología sin importar su edad. María Elvira es una matrona de Cibarco, corregimiento del municipio Baranoa en Atlántico, que sacó adelante su negocio con ayuda de Internet. En el corregimiento de Cibarco, cuna del presidente negro de Colombia, Juan José Nieto, hoy cuenta con una de las miles de zonas digitales que hay por todo el país, lo cual le ha permitido a sus pobladores difundir el legado cultural, histórico y turístico de este mágico lugar de Colombia. Hablamos también sobre todo de nuestro tema gastronómico, que es lo más importante que resaltamos nosotros porque hace parte de nuestra identidad. María Elvira Rúa Barros es una matrona de este municipio que sabe darle utilidad al Internet para promover su emprendimiento. Con el tema de pandemia fue un momento difícil para nosotros el comercializar nuestros productos acá. Entonces, por medio de la tecnología innovamos creando espacios en redes sociales y en Instagram para poder promocionar nuestros productos y de esta manera hacer una comercialización. Y como la tecnología no discute con los legados culturales, ella reconoce el valor de articular ambas cosas. Ha sido muy bueno articular nuestra tecnología a todos estos procesos artesanales porque así los hemos dado a conocer y mostrar en diferentes eventos. Así en Internet llegó a Cibarco para ser una herramienta educativa para niños y adultos. Los niños que están estudiando actualmente se conectan, acá vienen y prestan las mesas, mi hermano le presta las mesas y ellos se ubican cerca del parque donde tienen mayor señal. Pero, ¿de qué trata su emprendimiento? María Alvira espera darle la bienvenida a cada vez más clientes con ayuda de las herramientas digitales. Soy emprendedora, tengo una unidad productiva que se llama Sensacy, Sentines y Sabores Tradicionales, en los cuales trabajamos con derivados de la yuca, del maíz, del millo, transformamos estos productos. Especialmente nos dedicamos a la elaboración de bollos, pero también de otro tipo de derivados del maíz. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Esta zona ha sido de gran ayuda, ya que por la época de la pandemia he podido realizar videollamadas con mis familiares. Además, he podido enviar mis actividades escolares a tiempo. Mi experiencia con la zona digital urbana ha sido muy buena, ya que me beneficia en varios aspectos. Ya en la parte de la universidad, por ejemplo, como estamos en esta época de pandemia, pues me ha ayudado mucho a realizar mis trabajos y ver mis clases. A través del internet y de estas redes podemos acceder a contenidos digitales como educación, deportes, y estamos enterados las noticias y lo que se hace alrededor del mundo. Unas mujeres de Galapa fueron beneficiarias del programa por TIC Mujer en el 2019. Su experiencia es inspiradora y nos motiva a participar del curso en el 2020, que ya está recibiendo inscripciones y nos formará como a ellas, en lideresas de nuestras regiones. Yo soy una artesana, talladora de madera, tallo piedra y, bueno, otros productos tradicionales de mi comunidad. La tecnología como que me atropella un poquito, fue un poquito muy duro en el inicio, pero ya hoy en día, gracias a Dios, ya puedo utilizar el celular un poquito y puedo trabajar y hacer fotos y cosas. Iniciamos unos cursos, trabajamos con unos talleres, pues, con las TIC Mujeres, y en ese taller pude aprender muchas cosas que me han ayudado para el diario Vivir. Este es un taller que me gustaría que llegara a muchos más mujeres, porque esto nos ayudaría a nosotras a mantenernos unidas. Ustedes pueden ser parte del curso Mujeres Líderes de la Transformación Digital. Es muy sencillo, ingresan a la página del Ministerio TIC que aparece en pantalla, hacen clic en haz parte del curso, llenan sus datos y listo. Tienen plazo hasta el 23 de octubre del 2020. La estrategia por TIC Mujeres nos permitió a nosotras desarrollar la herramienta de crear páginas de Facebook, trabajar en Instagram, crear, pues, ciertas aplicaciones a través del celular. Las TIC, de verdad, en estos momentos de pandemia han sido la fortaleza que hemos tenido las mujeres en el municipio de Galapa, y creo que en todo el territorio nacional, ya que nos ha permitido estar conectadas las unas con las otras. Somos líderes de la transformación digital del país. Con el plan de digitalización de MiPyme, cada vez más empresarios cuentan con su página web gratuita y tú también puedes tenerla. Es muy sencillo, solo debes realizar los siguientes pasos. Ingresa a www.colau.es slash colombia y haces clic en el botón empezar. Crea una cuenta con tu nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. Añade el nombre de tu empresa y el sector al que pertenece, el teléfono y el país. Selecciona el diseño que más se ajuste a tu negocio o agrega tu propia foto. Verifica la información básica y de contacto de tu empresa. Selecciona la ubicación de tu empresa con el servicio de georreferenciación, si eres tienda física o virtual o la modalidad que mejor te represente. Amplía la información detallando lo que haces, experiencia, ofertas y beneficios que ofreces. Si tienes redes sociales para tu empresa, colócala. Haz clic en los íconos que mejor representan los beneficios que ofreces. Informa los horarios de atención. Añade los productos y servicios específicos. Puedes adjuntar fotografías o archivos detallados. Agrega las personas que hacen parte de tu equipo de trabajo, su experiencia y perfil. Por último, puedes incluir el logo de tu empresa si ya lo tienes o utiliza el que te brinda la página web. También puedes subir fotos o videos de tu negocio. Y ya está. En solo 15 minutos puedes tener tu propia página web completamente gratis. Potencia tu negocio con ayuda de la tecnología. Entre todos podemos lograr que la brecha digital en Colombia sea cada vez menor. Por eso, el Ministerio de las TIC busca que más personas se inscriban como voluntarios en esta iniciativa llamada Redvolución. ¿Tú también quieres que Internet cambie tu vida, pero también la de todas las personas que te rodean? Desde el Ministerio de las TIC tenemos un programa para ti. Yo aprendí a usar los celulares, las tablets y los computadores a los dos años. Y ahorita que mi abuela no sabía cómo usar el celular, yo le indicaba cómo mirar los WhatsApp, cómo escribir, cómo escribir. El programa se llama Redvolución. ¿Y qué busca Redvolución? Realmente que tu causa y esa causa que además nos permite llegar a todos los colombianos y ayudar a nuestras comunidades para resolver sus problemas a través de Internet, te convierte a ti en un voluntario. Internet me ha transformado de muchas maneras, ¿sí? Alrededor del mundo me ha ayudado a conocer muchas personas, muchos lugares que solo por la vía de Internet lo he podido conocer. Desde el Ministerio de las TIC nos gusta ayudar a la gente que ayuda a la gente. ¿Cómo te puedes certificar en Redvolución? Ingresando a www.redvolucion.gov.co y en ese hacer la inscripción en el link y te permitirá certificarte de manera gratuita como voluntario de Redvolución. No es solamente para búsquedas, sino para unirnos, para aprender, para comunicarnos y demás. Tú también ayúdanos a que Internet ayuda a los demás. Le doy gracias a Redvolución por hacerme inspirar y enseñarle a estas personas cómo utilizar bien las redes sociales y cómo la pueden utilizar, cómo la pueden manejar. Tu identidad digital hace parte importante de la imagen que transmites a los demás. Y aunque no te des cuenta, muchas personas te conocen más de lo que crees por los datos que vas dejando en la red. En las cinco cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos unos consejos para protegerte. Cada acción que realices en Internet queda grabada y deja huella. Tus gustos, aficiones, perfiles en redes sociales, correos electrónicos, información personal y financiera empiezan a formar parte de tu identidad digital. Y debes estar alerta para proteger tus datos del robo de información o suplantación de identidad, entre otros riesgos. Por eso, en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos cinco tips para proteger tu identidad digital. Uno, configura las opciones de privacidad en tus redes sociales. De esta manera, tú decides quiénes pueden tener acceso a tus publicaciones y evitas que personas inescrupulosas accedan a esta información. Dos, asegúrate de navegar por sitios confiables. Antes de enviar tus datos, verifica que sea un sitio web oficial o en el caso de una aplicación que provenga de un proveedor confiable. Si tienes sospechas, no envíes información. Tres, evita enviar claves y usa contraseñas seguras. Usar WhatsApp, chats o mensajes de texto para compartir información financiera pone en riesgo tu seguridad y no tomes a la ligera las contraseñas de tus cuentas. Cuatro, extrema las medidas de precaución al usar conexiones Wi-Fi públicas. Si bien estas redes son una gran solución para las personas que no cuentan con acceso a Internet, debes tener más cuidado a la hora de enviar tus datos personales. Cinco, mantén actualizados tus dispositivos. Cada día aparecen virus y peligros en la red. Por ello, los fabricantes están constantemente haciendo nuevas versiones y actualizaciones que aumentan la seguridad frente a estos riesgos. Puedes encontrar más recomendaciones para proteger tu identidad digital en www.enticconfio.gov.co Recuerden enviarnos sus comentarios al correo direcciónprogramamientic.gmail.com y participen en nuestras redes sociales con el numeral MASTIC, Mejor País TV. Allí también encontrarán las historias de nuestro programa. Para nosotros fue un gusto conectarnos con ustedes y los invitamos a nuestra próxima emisión en donde veremos más colombianos que viven sus ideas y se atreven a pensar diferente para construir un mejor país. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!